¡Qué onda amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que hayan tenido un excelente día. Nos encontramos en la marcha convocada por la LBC, la banda cementera, la cual está en contra de la nueva insignia de Unión La Calera. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú no? Jacqueline, Jacqueline López. ¡Qué onda amiguitos! Yo diría que lo mínimo era mantener la insignia. Sí sabemos que los dueños se cambió, pero deberían haber mantenido la insignia. Es nuestra historia. No pueden pasarla a llevar, no la pueden pisotear de esa manera. Por eso estoy aquí. Dirigente, dirigente, yo les quiero recordar, que la insignia no se cambia, o nos vamos a matar. Dirigente, dirigente, yo les quiero recordar, que la insignia no se cambia, o nos vamos a matar. ¿Su nombre? Carmen Lobos. Que eso no puede ser porque es el estandarte que tenemos aquí en La Calera. Imagínense, yo tengo 73 años, y desde que estoy yendo al estadio, es la única insignia que ha existido toda la vida. No tienen por qué cambiarla, solamente porque ellos son los dirigentes, y son ellos los que tienen la plata. No pueden llegar y atropellar a la gente de Calera. No puede ser. ¿No puede ser la insignia? ¿Por qué van a cambiar la hora que llegaron ellos? No le tomaron opinión a nadie. A nadie le tomaron opinión sobre esto. Nos pasaron a llevar completamente a todos los caleranos, porque aquí hay varios hinchas, y gente que también no va al estadio, también está identificada con la insignia, aunque no vayan al estadio a los partidos. Son caleranos iguales. Y tienen que respetarnos esta insignia, que es de toda la vida. No es que esta insignia haya salido recién ahora. Es de toda la vida, de que existe Unión Calera. Ojalá que entiendan y que no la cambien, porque ellos tienen que tomarle parecer al pueblo de Calera. No llegaría a basarnos a llevar. ¡Gracias! 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 ¡Hola, ¿cómo estás? Buenas, buenas. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Su nombre? Daniel Ochoque. Ya miren, si no se han dado cuenta, la gente más antigua puede recordar que antiguamente se hacían unas viseras de cartón y si se dan cuenta, la visera es la parte que dice calera y la parte de arriba era como para proteger la cabeza y eso se cruzaba con el elástico. Ese es nuestro escudo, ahí va, es una representación antigua de lo que es calera, entonces ¿cómo que la van a cambiar? No puede, si así como de un día para otro la sacaron, de un día para otro puede volver. Eso es lo que pedimos todos como hincha, como hincha es lo que pedimos, nada más que eso, nosotros siempre, esté quien esté arriba, siempre vamos a seguir al club, aunque estemos con mayor razón cuando está mal porque hemos sido del sufrimiento. Si no me equivoco es cuando perdimos la final en tercera con Naval, si no me equivoco es de ese año. ¿Su nombre? César Marchand Bueno, me parece que fue bastante erróneo, desgraciado y muy poco aceptado en el momento que estamos, que estamos en una instancia importante, pero de todas formas no tienen el apoyo de la gran mayoría de los caleranos, así que cometieron un gran error, gran, gran, gran error. Hoy día se había confirmado a través de las redes sociales que ellos cometieron un error. Mira, me parece que igual está bien que reconozcan que cometieron el error, pero ya lo hicieron, entonces lamentablemente el daño ya lo hicieron y esperemos y ojalá que lo hagan, que se revierta la situación, que se revienta, por el bien de todo. Esta estrichada, llevamos la sangre calerana, vamos, 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 cebetero, hay que ponerme a huevos para salir primero, vamos, 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 unioz calera, mojé la camiseta, como yo la galera. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Tu nombre? Francisco. La que tienen todos, totalmente en desacuerdo y en contra del cambio que hicieron de nuestra historia. Soy de familia cementera, de familia que ha participado directamente en el club por tíos que han jugado en el club de Unión Calera y desde niño sigo a este club y bajo ningún punto de vista estoy de acuerdo con el cambio de nuestra insignia. Espero que sea revocada luego esta decisión y podamos tener de vuelta nuestra insignia y podamos viajar tanto en Chile como por el mundo con lo que nos identifica de verdad, nuestra insignia. Bajo mi punto de vista, o sea, en cierto modo se agradece que por lo menos den la cara porque no habían hecho ninguna pronunciación al respecto, pero siendo honesto y creo que representando mucho, son palabras que nadie cree. Porque además en ningún momento decían de manera explícita que nos van a devolver nuestra insignia, sino que además están proponiendo generar un concurso y la verdad que ellos todavía no se dan cuenta que nosotros no queremos un concurso, queremos nuestra insignia de regreso. Eso es lo que queremos, por eso estamos acá. ¿Qué opinas acerca de la insignia nueva? Que no tienen por qué cambiarla porque han sido muchos años. Nadie está conforme en el cambio logo porque es un atropello para el pueblo de la Galera, porque el logo de Galera del año 1944 que está inscrito y está aprobado y ellos que vienen de un argentino que vienen de afuera y cambian el logo. Nadie está conforme y nadie nunca está de acuerdo. Este insignia lo vamos a llevar por vida. Este es lo que entiendo yo. Y no pueden cambiarlo de la noche a la mañana. Ahora dicen que van a hacer como el plebiscito, van a llamar, no está nadie de acuerdo. A quien le pregunte, nadie está de acuerdo, el cambio del logo. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? ¿Tu nombre? Franco Monasterio. Bueno, acá estamos, por tercera vez con la comunidad luchando por nuestra historia. Luchando siempre por un bien común que unió en la Galera. En esta ocasión estamos peleando por nuestra insignia, luego de la terrible noticia de que la sociedad anónima decidió cambiarnos nuestra insignia por un escudo, o por un logo en realidad. Bueno, esta fue una decisión arbitraria por parte de ellos y nosotros como banda cementera y como representantes de la hinchada vamos a dar la pelea hasta el final, hasta que la dirigencia recapacite y nos devuelva nuestra insignia que a todos nos representa. Pero esa es la lucha que tenemos hoy día acá y no vamos a cansar hasta que recuperemos la historia de unión en la Galera. Un error de ellos. Claro, o sea, ellos lo reconocieron desde el primer día. Nosotros nos juntamos con ellos, les planteamos nuestra inquietud y nuestras molestias del por qué nos hizo un proceso distinto con este cambio. Y efectivamente se comprometieron a enviar un comunicado el día de lunes donde iban a informar el error y iban a reconocer el grave error que cometieron. Pero finalmente este comunicado llegó ayer, entonces hoy día han cambiado las cosas desde el día de lunes hasta la fecha. Sabemos que la insignia la podemos recuperar y como te digo, no estamos conformes con este comunicado, vamos a seguir peleando. Muchas gracias, que estén bien. 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 Gracias, que estén bien.